Buenas noches, una alegría enorme que haya llegado mi amigo, el flaco Paios a la Radio Pulsos. Ahora está completa, con el flaco querido está completa la radio. Chicas, participo por el sorteo, pero si vamos todos juntos a tomar la guirra. El Norber. Perdón, que no salude a Río Jano que también es... Mira, está llorando. ¿Qué así, Betty? ¿Estás bien? No, si este es tu despedido. Mi Río Jano, más que triste, está tragando con la pica. Está despedido, sí o claro, ya. Un beso enorme. ¿Vos come? ¿Por qué es la última vez que voy a ir para acá? ¿Te mostrará todo mal, todos los miedos? No, no, una masa. Hoy vino mi estrella, ¿qué querés que hagas? Mi ídolo. Nos habías prometido remeras y no trajiste. No, pero escúchame. A mí me prometió un Fide Espacio que tenía abandonado en la Rioja, que le iba a regalar para... Sí, que se le iba a regalar para que lo tuñe. Para que lo tuñe yo. Y nada, o sea que espera sentado. La nada a mi hija, bueno. Pero mira, la gente nos sigue mandando mensajitos. Hola, coqui hermoso, soy Elías. Mi especialidad en la cocina son las fajitas mexicanas. En casa nos gusta cocinar con la familia, participo por los sorteos. Tenemos muchos audios. A ver, vamos a escuchar otro de los audios. Hola chicos, buenas tardes, excelente el programa. Bueno, yo les cuento, me encanta cocinar, así que bueno, de las ganadas cuento, en un cumpleaños hice comida para 50 personas. Ah, bueno. Vamos ahí. Empanadas árabes, en horno de barro. Lo junte más ahí. Claro. En un disco asado y a la noche hice pizzas caseras a la parrilla. Y una, eso fue lo mejor. Y como una pérdida tengo un guiso de lente que quise una vez en mi casa, que me abusé sin querer con la pimienta. Encima estaba completito el guiso de lente con todo, con chorizo colorado, con panceta, carne, un espectáculo era el guiso. Me abusé con la pimienta. Lo quise corregir con azúcar y quedó asqueroso. Se tiraba a pedo con llamada, ¿ves hombre? Yo tengo una anécdota con el chorizo colorado. ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey, Luisito! ¿Así es? ¿A Luisito le dicen así? Ay, la paciencia que le tiene. Pobrecito Luisito. Ella no le cocina, él le cocina, le regamos flores por día. No, que pena moradísima, Luisito. Es bueno, esto es así. ¿Chorizo colorado le dicen? No, bueno, tiene que ver con eso. El flaco tiene un sexo sentido. Un sexo sentido. Estábamos con mis suegros, nos habían llevado a Salta, a pasear por Salta, mis suegros. Y estábamos cenando yo, feliz, feliz, con mi choricito colorado. En realidad yo había pedido locro, en Salta, que vas a pedir locro, en Panasalteñas, humilde, bueno. Totalmente, sí, sí. Entonces dije, no me tocó ningún chorizo colorado. Entonces, hablando, estaban hablando de la infancia de mi novio, mis suegros, por supuesto, padre, es un único hijo. Entonces, recontento con el hijo, por supuesto. Un único hijo, vive al sábado. Entonces yo agarro y le encuentro en un momento el chorizo colorado, el único que me había tocado en el locro. Digo, che, me tocó un chorizo colorado, bla, 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 bla. Y al rato, Flavia, te llevaste la joyita de la familia. Y yo digo, ¿por qué? Por el chorizo colorado. No, estúpida, te hablo de mi hijo. Pero bueno, me confundí el hijo con el chorizo colorado. Yo le dejaba el chorizo colorado, una de dos. Yo una vez hice un locro con... Se confundió, chorizo, chorizo, chorizo. Hice un locro con... ¡Qué huevera, qué huevera! ¡Aprovecha, señora! ¡Ay, no, hace melo, mal, algo me encanta! ¡Aprovecha, señora! ¡Se le entiende la mierda! ¡Qué huevera! ¿Por qué alarga la O, el huevera? ¡Dos niempos! Hueveros, señoras, hueveros, huevo de campo, huevo de... ¡Colorado! ¡Y estos también! ¡Ay, qué batería! Se enoja porque vende poco. Está por contarlo y yo no me hago lo que me hago. ¡Ay, yo puse el chorizo colorado! ¡Ah, hice un locro y le puse Viagra! ¡Corto! ¡No podemos masticar el chorizo! No, Alberto, del atajo te digo, no ha quedado nada de la picada. Ahora te alcanzo la tabla y los cubiertos. De la cerveza no quedó ni la lata. No, por supuesto que no. Hablando de eso, la cocina argentina, las comidas y bebidas con las que los argentinos celebramos a nuestra familia y amigos. A ver, el mate, siempre alrededor del mate, ahí te perejil, ahí chupando. Después tenemos la picadita para ir abriendo el apetito. La combinación de tapas españolas y antipasto italiano. ¿Qué sería? La tortilla de papas. Sí, un pancito así, una tostadita con algún jamoncito arriba, un aceite de oliva. Quesito, aceituna, papa frita, maní, pancitos varios tipos y palitos salados. No, chichitos frolicíocos. Generalmente se acompañó con vino, cerveza o un ferne con coqui. Con coqui. Las empanadas pueden ser teloneras del almuerzo, hablando de teatro, o un almuerzo en sí mismo. Las empanadas árabes de mi mamá son un almuerzo en sí mismo. Ah, bueno. Eso, hacemos juntada y que cada uno lleve lo mejor de sí. Yo llevo las empanadas de mi mamá. Yo no traigo nada. Ella lleva el chorizo de Luisito. Yo llevo la ceniza de mi mamá. No, no, no. No problema. Usted va a llevar el revoque, de hecho. También, también. Abuela, ¿puedo jugar con el abuelo? Sí. Bueno, pero no depasen mucho las cenizas. No. No, guarde los huesos. Ese del disco 3 del Flaco Pai. Bueno, yo siempre me daba cuenta cuando había cenizas tiradas en casa, si eran de los puchos o eran de mi abuela. ¿Por qué? Porque si eran de los puchos, estaban los filtros y mi abuela no tenía filtros. No. No es como obola, como obola. ¿Te acuerdas de ese personaje que hacía gasa de la vieja en la silla de ruedas? ¿Te acuerdas? Porque te metí a los puchos en el coche de la... No, y le metí a los puchos en la silla de ruedas, le metí a los puchos en las cenizas de ruedas. Sí, sí, sí. Ah, eso era tremendo. ¿Por qué? Bueno, otro clásico, el asado de los domingos, bla, bla, bla. Patrimonio Mundial de la Humanidad. Deberían declararlo, ¿no? No es patrimonio. Ah, no. Deberían declararlo. Me está haciendo efecto la cerveza. Otro clásico son las pastas. Y para el postre sí que no hay fórmula. Flan casero, dulce, leche. ¿Cómo se llama el dulce con queso? ¿El vigilante? Vigilante. Vigilante. Yo iba a decir Lolo y Lule, pero bueno. ¿Cómo? ¿Cómo es? ¿Qué es Lolo y Lule? Lolo y Lule. ¿En qué página? ¿En qué sedul? Lolo y Lule, no te piden por favor. Porque venía a Lalo. No, no, no. ¿Qué es Lolo y Lule? ¿Vos viene a cúmplir? ¿Te ves que Luisito tiene paciencia? Lolo y Lule. ¿Usted lleva el chorizo Luisito a la juntada? Sí, yo llevo todo. Lolo y Lule, no sabía que es dulce. Claro, Lolo y Lule, claro. Yo llevo el salame coqueto. Ese salame son. No sé, Coquín, porque nunca lo hemos probado acá. El salame coqueto lo probó Domínguez. Pero acá no sé si hay diferencias. Y los consiguen una cosa. No, no, dice Domínguez. Son tan ricos que están para chuparlo, para tragarlo. Nosotros vamos a traerlo acá. Es como que dicen que son sabrosos. Bueno, vamos a hacer una competencia. El chorizo de... De coqueto. De coqueto. De coqueto con el chorizo nuestro, con el salame nuestro, de colonia tirolesa de nuestros amigos. ¿No sería el mismo? No, no, no es de colonia tirolesa. Y bueno, pero capaz que este también. No, porque estos no tienen marca estos. David y Coquín. No tienen marca, se los hacen especialmente al basado al vacío. No, no, esto no, no. A mí me gusta cuando hay que pegarle la piel. Ay, qué sabroso. A mí me gusta cuando hay que limpiarle la grasa. ¿Viste que antes cuando hacían los chorizos no había heladera? Claro, claro. Entonces los ponían en grasa. ¿Usted cómo hace? En grasa de cerdo. Y ahí se conservaban. Mirá cómo te... ¿Cómo hace? Los chorizos y los manijos de puto los acabo de ver. Vení para acá. La pita... ¡No! Flaco, qué ordinario. Perdón, perdón. La picada... La picada del atajo. ¿Cómo hago? Señoras y señores, para los deportistas, todos los futboleros... Sí, hay una noticia. Se confirmó que la final de la Libertadores se jugará en Santiago de Chile. ¡Eh, mirá! Porque había escándalo. Sí, por todo el lío que hay en Chile. Cecilia Pérez, ministra de Deportes de Chile, confirmó que la final de la Libertadores River Flamengo se jugará en el Estadio Nacional. El próximo 23 de noviembre, huevo. Ahora sí que está ahí al tiro, huevo. ¡Qué bien! ¡Los carabineros, la conchichilla! El gobierno le dio el apoyo a que se realizara esta final en el Estadio Mundialista de Chile. También le dio la posa a eso. ¿Cuánto vio cuando un coche de Chile? Dice que sería la forma que necesita Chile para unirlos. Así que no creo. No creo, porque si van los de Boca, van a hacer re cagar con los de... Estoy masticando las manides del atajo. Está muy difícil que se juegue esa final ahí, te aviso. Sí, eso es lo que dicen todos. Bueno, pero hoy, día miércoles, confirmaron que se va a jugar, que el gobierno dio el ok. Hablando de Chile, te mando un saludo a nuestro amigo Fabián Giamme, que ahora es el gerente general de Nuy Viña del Mar. ¡Uh, que nos lleve! Así que vamos a ir a currar a Chile. Contame un chiste chileno, a ver cómo era. El otro día se encuentra un chilero y le dice uno al otro, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis, cabro? ¿Y por qué? Hace un montón de tiempo que no venía al bar. ¿Qué pasa contigo que no venía? No, lo que pasa es que estoy yendo a la escuela nocturna. Estoy yendo a la escuela nocturna ahora. ¡Ah, déjala con su mar. ¡Ah, qué dónde estáis en la escuela! Por supuesto que yo voy a la escuela nocturna porque me gusta aprender, vos. Así que, este... Y te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién fue San Martín? ¿San Martín en la calle? No, San Martín fue el que liberó Argentina a Chile y Perú, boludo. ¿Y sabe por qué yo lo sé a eso? ¿Por qué? Porque yo voy a la escuela nocturna, boludo. ¿Y tú sabes quién fue O'Higgins? ¿En la avenida? No, con Chizubá. Mucha la payasa. O'Higgins es que junto con San Martín liberó Argentina a Chile y Perú, boludo. ¿Y sabe por qué yo no sé a eso? ¿Por qué? Porque yo voy a la escuela nocturna. Y le dice el otro, ¿Y tú sabes quién es el Chucho González? No. El que se acuesta con tu mujer cuando vos vayas a la escuela nocturna. Qué bien que te sale la jornada. Tengo muchos amigos chilenos, Alberto Plaza, muchos músicos. Un abrazo a todos. Los quiero, los quiero. Pablo Herrera. El flaco estaba haciendo show en Chile. Y en el primer show que ha hecho el flaco ha dicho hola, no ha quedado ni un chileno. Ah. ¿Por qué? No, claro, porque la hola, claro. Es un chiste que me ha explicado. No, no, no. No, 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 repite todo lo malo. Se abrazaban dos chilenos. Sí. Y uno que lo abraza al otro y mira así que venía la madre del chavo que estaba abrazando y le dice, compadre, su mami. Y agarró al chileno y a subir para la montaña. No, claro. No, 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 claro. Che, alguien que mande un saludo para el Riojaro. A ver, a ver, acá tenemos un saludo. Un saludazo para el Riojaro que es un crack, nos dicen por acá. Un genio, el flaco Pailos. Nos mandan saluditos para el cariño. Muchas gracias. Gracias, mi hermano. Sí, por si a alguien les importa, Terminator. Y los... Terminator. Terminator. Y los locos Adams están de regreso en los estrenos de la semana. ¡Hala, mierda! Terminator, destino oculto. Y los locos Adams... ¿Qué es el enojo ahora? Porque se ha ido destruyendo Terminator. ¿Qué es el enojo solo? Sí, lo han derretido el chavo. ¿Qué no? A mí me dicen... La última vez que yo la vi, a pasar eso. A mí me decían Terminator en 3D. Porque Clarit se ve que lo hacen acá. ¡No! Un poco de hielo. Mucha música. Mezclamos con diversión y nos tomamos toda la radio.